Música Esta feria es una actividad organizada por la Mesa Territorial de Desarrollo que es una coordinadora de organizaciones y de vecinos de Playa Ancha que está representada a través de todos estos puestos y que ha invitado además a diversas iniciativas tanto de la universidad como del medio ambiente y artesano Hoy día tenemos el puesto de Puertas Negras y el trabajo que hace con el Centro de Adultos Tenemos también una iniciativa de Ecología y Terapia Ocupacional de la Escuela de Biología de la UPLA Tenemos también el Jardín de Suculentas de Kelly Rojas Tenemos Salvemos las Torpederas que es otra asociación Tenemos la Plataforma Patrimonial que es otra organización Más atrás tenemos el Ceremi del Medio Ambiente Tenemos artesanos con productos naturales También tenemos a la pintora Mariela Veloto que está pintando in situ y que ella viene de Tucumán y que participó en el mural de la Playa de las Torpederas y luego tenemos un artesano muy antiguo que representa la organización de Armival y que tiene, digamos, casas en 3D de Valparaíso El trabajo consiste en llevar ayuda y atención de terapeutas a los pacientes postrados que se encuentran en cada domicilio de la jurisdicción que son 36 y gracias a la carrera de Facultad de Ciencias de la UPLA tenemos dos terapeutas alumnas en práctica por pacientes el cual hacemos un trabajo coordinado una vez por semana donde vamos a estimular a estos pacientes y a dejarles conocimiento y herramientas al familiar que los cuida Nosotros los autogestionamos con el resto de las organizaciones sociales a nivel de Playa Ancha, de la MTD que los autogestionamos en hacer campañas como juntar el pañal como juntar artículos de aseo, de aseo personal y del entorno y están representando lo que nosotros estamos haciendo arriba en Playa Ancha estamos entregando trísticos de información y de autocuidado en salud Tenemos una asociación que se llama Plataforma Patrimonial Vida de Barrio, Patrimonio y Cultura la cual está empeñada en mantener la vida de barrio, el comercio de barrio también queremos que se declare Playa Ancha, zona típica para que no se vuelvan a construir edificios en altura Eso es nuestro objetivo principal y mantener nuestro cerro y nuestra comunidad lo más unida posible Nosotros nos juntamos todas las personas que entramos en este proyecto del Ministerio de Educación hace tres años y en la cual se fueron formando según las características de cada grupo buscando que se llevaran bien o que tuvieran los mismos intereses se formó la Plataforma Patrimonial Salvemos las Torpederas una incubadora, empezó como incubadora que ahora es una asociación para defender las playas torpederas y el borde costero ¡Gracias! 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 Salvemos las Torpederas